¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Aquí Pan y en un nuevo vídeo de PanderConMouse. En este caso continuamos con esta super serie en compañía del buen Ender. ¿Qué tal Ender? ¿Qué onda? Y bueno, si se acuerdan, hicimos esta super mega ultramase que quedó para mí bastante bien. Verá que está quedado bastante, bastante bien. Y en el día de hoy continuaremos con lo que vendría siendo, bueno, esta hermosa serie. En el cual, bueno, lo que haremos es empezar con las máquinas. De hecho empezaremos con el buen, tenemos el buen industrial. Y bueno, empezaremos con ese mod. La cosa que en este caso podemos, dentro de todo, en este mod se puede duplicar tanto minerales, como hacer super armaduras, como ven justamente por acá. Hacer un buen café o hacer máquinas que, bueno, no faciliten lo que vendría siendo un poquito la vida, se podría decir. Y se puede, digamos, si lo combinamos muy bien, se pueden automatizar dentro de todo. Así que, bueno, lo primero que tendremos que hacer en este caso, la minería de Tefaciti. Bueno, sí, también. La cosa que en este caso se ocupa un montón de materiales para utilizar este mod, pero bueno. Digamos que renta, se podría decir que renta. En este caso lo que tendremos que hacer es un generador común y corriente, que para esto necesitamos hacer, como ven, placas de hierro. Que para las placas de hierro se necesita justamente esto, que vendría siendo como un hammer. Pero en este caso solamente se utiliza para hacer placas, por así decirlo. Como verán, justamente por acá, si yo hago de esta manera, pop, pop, y ahí está. Y crafteo justamente tres. Como verán, esto se gasta. Y lo ponemos de esta manera y ponemos creo que esto por acá. O el al revés. Creo que era así. Ahí está. Como ven, tenemos también las tijeras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que quemar lo que vendría siendo... ¿En serio tenemos ese poquito de tin? Creo que no, ¿no? Acá. No, creo. No, no, no. Tenemos más. Acá, por acá. Voy a quemar unos 8. Y acá también otros 8 tijeras. Otros 8. Tenemos carbón. Perfecto. En este caso, ya para los siguientes épices. Ahora sí que sí voy a tener que ir a minar porque lo que consume materiales. Dios mío. Bien. Tenemos que cocinar esto. Esto va acá. Esto va acá. ¿Y qué nos hace falta? Bien. Tenemos que hacer el generador. El generador se hace con un horno. Que para esto necesitamos lo que vendría siendo un poquito de piedra. Acá está. De esta manera. Si se craftea. Ahí está. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Crafteamos 5, 2, 5 placas. Se podría hacer. Y si hacemos así. ¡Pup! Ahí está. Tenemos un Iron Furnace. Que si esto lo combinamos con 3 placas. ¿Tenemos restos? Calculo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Me suena a detrair un montón. Sí, sí. Bloques. Acá está. Esto. Y se nos hizo de noche. Así que vamos a ir a la murición. ¡Pum! Bueno. Yo estoy un poco lejos. Ah, bueno. No vamos a hacer la murición, dije. Necesitamos... Ah, bueno. Pequeño, gran detalle. Y esto no sé si tengo. Me olvidé que necesito resina, en este caso. Y dirán, ¿cómo consigo la resina? Y es acá donde viene... No encuentro, no encuentro los brotes. Yo creo que los tengo yo. ¿Los tenés encima? Ah, pues voy a tener que venir. Ah, bueno. Bueno. Seguí explicándonos en lo que llego. Es que necesito eso. Bueno, literalmente. Sin eso no puedo avanzar. Voy, voy. Es el... Que llevo algo super chetado. Llevo algo super chetado. Nice. Eh... Pues sí. Entre eso, lo que vamos a hacer... Entre lo que viene Ender, necesitamos un poquito de madera. Helada, ¿eh? Ahí, ya lleva. Me encanta. Ahí está. Vení para Instagram. Te voy a enseñar lo más roto. Literalmente. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Que tenemos eso. Yo diría que eso no lo utilicemos tanto. Ah, la mierda, cole. Pues sí, está super chetado. Toma, toma, toma. What the fuck? Está super chetado, literalmente. Yo para que... Ah, les quería mostrar que con esto podemos hacer un extractor. ¿Qué está? Y este extractor nos va a servir para lo que nos va a dar Ender. Que son estos brotecitos. Que si estos brotecitos crecen, que para esto tenemos que hacer de día. Así que, vamos a tener que dormir, si o sí. Ahí está. Ender a dormir. Uy. Guau. Ahí está. Ya es cuando trae un creeper. Y justamente la zona del cofre. Y se escucha un kaboom. Literalmente. A ver. Ahí está. En teoría. Ahí está. Ah, mira. Nice. Literalmente nice. Como verán, en estos arbolcitos... Si se acuerdan, en episodios anteriores están un montón. Y como ven, en estas gotitas, por así decirlo, si le hago clic derecho, nos va a dar esto que es la resina. Esta resina se puede duplicar más con una máquina, pero hasta el momento no la podemos hacer. Entre comillas. Necesitamos más materiales, así que está complicado ahí. Está bastante, bastante complicado. Por eso digo que en episodio siguiente tendré que ir a hacer cuevas. En resumen. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Tendremos seis. Creo que me da perfecto. Creo que sí. A ver. Esto va por acá. ¡Ship! No, perfecto. Cocinamos esto. Cocinamos esto. Esto lo podemos hacer así. ¿Dónde tengo el hammer? Acá. Esto va por acá. Y como verán, esto es un generador completamente distinto, pero es súper, súper OP. Necesitamos steam. El cable. Que el cable lo podemos hacer así. Conseguimos tres. Efectivamente. Y tenemos que hacer un dos. Y ya está. Literalmente. Esto. Nos llevamos esto. Tendremos. Uy. Cierto que no podemos utilizar esto. Ahí está. Y si hacemos así. Si esto lo colocamos bien. No, en primera, ¿no? Hacemos así. Hacemos así. Tenemos una batería. Esta batería después nos va a servir para hacer esto que nos faltaría. Las placas. Placas, placas, placas. Ahí está. Y, damas y caballeros. Tendremos el primer generador. El generador lo vamos a ir. Adiós. Está infestado de galletas. Me encantó. Por ahora lo voy a ir dejando acá. Ya después lo moveremos. Ya construiría allá un sitio. Y lo moveremos bien. Como verán, si yo pongo acá uno de carbón. Genera energía. Esta energía la vamos a ocupar después. Pero no sin antes hacer lo que vendría siendo un macerator. Efectivamente. Que para este necesitamos pernal. Esto. Y tenemos que hacer un circuito básico. Que para el circuito básico vamos a necesitar un montón más de resina. Y joya. Siguen soltando brotes. Este brote lo va soltando al mismo árbol. Si quitamos las buenas hojitas. Y creo que no me falta nada más acá. No. Esto. Y si eso me gustaría hacer otra máquina. Si es posible. Con que tengamos tres en este episodio. O cuatro. Más que satisfecho literalmente. Porque no hay nada. Porque tampoco. Sí. Acá. Perfecto. Me encantó este. Salió súper chiquita. Hay una que sale súper chiquita. Necesitaremos grava. ¿Tenemos grava? Eh... O sea, para hacer pedernal. En resumen. Sí. Sí. No. Deboqué. Ok. Entonces lo que vamos a buscar es y yo termino de completar la otra, supongo. Ahí está. Eh... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. Con ocho hacemos esto. Y con esto hacemos un circuito... Una... Un... Un... Ay, ¿cómo se ve esto? Una máquina básica sería. Eh... ¿Qué pasó? Ay, yo, yo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? Mechamiento. ¿Por qué? Enemigo nuevo. Enemigo nuevo. ¿Dónde? Ah... Sal de la casa a la derecha. Sal de... Salir de la casa a la derecha. A ver. Ah, mira, te veo por allá. Ah, ¿dónde? Eh, no, este. Están en el pibón azul. Ah, ya lo vi. Como que me están disparando. ¿Bicha agresividad? No sé qué es, pero... Parece una sirena. Quita un corazón. ¿Dónde estás? Acá. Bien. Uy, perfecto. Tres. Perfecto. Literalmente los que faltaban. Eh... Corre, 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 corre. ¿Tenemos comida? Eh. La gran pregunta dijera. Hmm. No lo haces, Rick. Parece falso. Ahí está. No lo sé. Mira un momento afuera. Ahí está. No, no, sí, sí. Aparte me llevé. Eh... Macerator. ¿Qué me hace falta? Esto. Bien. Necesitamos resina. Que es lo último que nos falta. Hacemos así. Así. Perfecto. Eh... Creo que nos hace falta un poco más de... De esto. Ahí está. Y ahora hacemos... Eh... Esto. Que tenemos que hacer un circuito básico. Y... Esto. Pumba. Como verán, si ponemos exactamente esto acá al lado. Y lo conectamos con unas buenas cablecitos. Van a ver que se conecta. Y se conecta. Esto lo que va a hacer le lleva energía... Eh... Ahí está. Hace mucho ruido. Hace mucho ruido por eso. Ahí está. Si le ponemos... Eh... Ahí está. Bueno, bueno. Me buggeé. Dijera. Si le ponemos ejemplo... Quiero duplicar el estaño, ¿no? Ponemos el estaño. Lo ponemos acá. Van a ver que va a hacer un montón de ruido. Que esto lo voy a bajar. ¿Dónde estás? Industrial. Ahí. Al mínimo casi. Esto hace un montón de ruido. Y van a ver que va a empezar a duplicar los minerales. Esto lo podemos mejorar para que vaya mucho más rápido y demás. Pero... Por ahora imposible. Literalmente imposible. Sí. Craften. Por así decirlo, mejoras. Ahora lo que tendremos que hacer... Es... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. El... El... Horno eléctrico. Que como ven se hace... Es hacer el... Horno de hierro. Y después... Bueno. Se mejoraría, digamos. Que para eso tenemos que hacer otro circuito básico. Que... Bueno. Creo que nos da. Sí, sí, sí. No. Ah, la miércoles. Tenemos todo clavado, Ander. ¿Qué te parece? Unos tres, cuatro. Uf. Uf. Literalmente. Uf. Aún hay galletas por ahí. En la casa. Ah, la mierda. Me encantó. Tranque, tranque, tranque. Seis. ¿Y mi máquina? ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? La de la galleta. Aquí está. ¿Te la llevaste? Ahí está. ¿Qué? ¿Me veis? Esto... Está súper open. La verdad. Está rotísimo. Está rotísimo, literalmente. Eh... Necesitamos hacer el circuito básico. Que para eso... Acá estás. R shift click. Listo. Y creo que ya lo podemos terminar de hacer. Efectivamente. Me encantó. Bueno, noté que ya me sé bastante de este mod. Pero... Pumba. Ahí está. Si conectamos esto... Bueno, le falta un poco de energía. Pero si le ponemos esto... Pumba. Y si le agregamos esto a este lado... Van a ver que se cocina automáticamente. Lo dicho. Esto lo podemos hacer mucho más rápido. Pero por ahora... Imposible. Imposible en resumen. Y acá le podemos ir poniendo los minerales. En cuanto a lo que más necesita este mod... Es un montón de... ¿De qué se necesita? Porque sabes mucho de que... De... Esto de aquí. Efectivamente. De metal. Gasta un montonazo. Literalmente un montonazo. De hecho, quiero ver si podemos hacer el... Como último, el extractor. Yo creo que sí puedes. Extractor. Creo que no es tan complicado. Sí. Tendría que cocinar cobre. ¿Qué cobre creo que tenemos acá? Sí. Acá. Esto lo ponemos por acá. Por ahora lo voy a cocinar así. Pero ya después lo haremos bien. Esto. Necesitamos... Madera. ¿Qué madera tengo? Hay que hacer cuatro extractores. Uno menos. Ahí está. Cuatro extractores. Una máquina básica. Y nos falta... No me la contés. A menos que haya acá. Bien. Me parece que... ¿Qué qué? Yo creo que zombie ya está molestando mucho, ¿no? Sí. Si lo encontras joyas. Literalmente. Literalmente. Ah, bueno. ¿Qué tenemos abajo? Fíjate qué tenemos abajo. ¿Y esto? Adiós. ¿Qué tenemos? ¿Esto lo hiciste tú? ¿De lo que te referís? No. Porque no sé a lo que te estás refiriendo. Así que... Eh... Salud un momento. Bueno, estoy... Me encanta. ¿Va por aquí? Voy. Voy. A ver. ¿Te mamó? ¿Me tira? ¿Tú esto? Ah, esto no lo hiciste. Vamos para picar en... ¿Cosa? Dos digu. Creo que así. Para picar. Ah, mira. Para conseguir piedra. ¿Necesitas team? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Ah, mira que he grabado también. Me la voy a llevar por las dos. ¿Quiere grabar? Porque está grabando. Claro, porque estoy grabando. Por favor, sáquenlo. Sáquenlo de la serie. Ahí está. Me voy. Hasta la próxima, literal. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hice una subidita. Pero un poquito más. ¿Qué nos falta? El circuito. Ok, que para eso estaba quemando esto. Y estaba quemando... Ay. Bien. Necesito el extractor que tenía antes. El que estaba gastando. Y me falta, literalmente, un poquito más de resina. Y lo tengo todo. Pum. Uno. Me encantó. Me dio uno. Hay veces que te da más. Hay veces que te da menos. Cuatro, como ven. Y son los exactos que me faltaban. Entonces, si esto lo ponemos acá. El desorden que tengo de inventario. No sé lo que tengo ya directamente. Esto va ahí. Creo que nos faltaría esto. Y creo que podríamos terminar el video acá. Efectivamente. Con, literalmente, cuatro estructuras nuevas. Que a todo esto el extractor sirve para duplicar la resina. Que esto también sirve. Digamos, para la madera. Se podría decir. La madera de la resina. Efectivamente. Eso también sirve, digamos. Literalmente tenemos que esperar uno más. Uno más. Y ya estaría. Y lo podríamos ir dejando por acá. Ay. Falta eso solamente. Me encantó. Ya estaría. Ahí está. No me muestra ninguno. No. Ah. Pero, obviamente. Tengo que hacer antes la. Claro. Está difícil. Si no hay cable por medio. Me encantó. Las tijeras acá. Y de las tijeras. Esto lo tengo que hacer así. Perfecto. R. R. Shift click. Bien. R. Shift click. ¿Por qué no deja? Ah. Por esto. Ahí está. Angora sí. Pumba. Y si esto ahora. Bueno. Tiene un montón de energía ya. Si esto lo ponemos acá. Esto se llena. Y uno de comprobación. A ver dónde tengo acá el extractor. Acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Acá hay uno. Con uno no sirve de hecho. Tres. De hecho. Todos los que hay ahora. Siete. Como verán. De uno. Sacaremos creo que tres. Si no mal recuerdo. Lo que sí tardan bastante. Y consumen bastante energía. Pero. Siéndole sincero. Vale completamente la pena. Completamente la pena. Porque esto va a ser que. Uff. Tardemos mucho mucho menos. Y yo tenía madera acá. Creo que no me acuerdo si la traje. Ah. Mira acá está. Perfecto. Sí. ¿Cómo verán? De uno. Sacamos tres. De hecho. Podemos esperar si quieren. Un poquito más. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Un zombie. Yo no soy Japan. ¿De qué estás hablando? Acá vení. Espera. Espera. Que quería mostrar esto. Bueno. De uno. De tres. Y como verán. También sirve la madera. Nada más que con. Con la madera. Daba solamente un. Guau. Adiós. 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 Literalmente el ruido. Ah. Esto. Hay un cofre. ¿No? Ahí está. Me encantó. Se estaba camuflando. Literal. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Cómo ves? ¿Qué es eso? Literalmente. De 24 pasó a 23. Y conseguimos. Uno de. De resina. Que esto no viene perfecto. En el caso que no tengamos. La gotita de resina. Se podría decir. Así que. Ender. Si querés. Dormimos. Y despedimos el video. Literalmente. Uf. Literalmente cargada y te lo vea. Easy. Tremendamente easy. Así que. A todo esto. A todo esto. Ya volvimos. Digamos. A la normalidad. En cuanto a subir videos. De. Pandar. Y. Y lo he hecho. No se olviden de dar like. Y subirse para más. Y. Bueno. ¿Qué más falta en dar? Obviamente. Activa la campanita. Obviamente. Y compartirlo. Obviamente. Recuerden que el canal de Ender. Está en la parte de la descripción. Y ahora sí que sí. Sin nada más que decir. Nos veremos en un próximo gameplay. Chau chau. Chau chau.